Su servidor, quien le habla, es el doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Quejilá, congregación Hanabe Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Usted puede consultar la página de internet www.gozoipaz.org y encontrará usted audios, videos y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. Hágalo y hágalo pronto, por favor, porque los tiempos se están acortando. El tema del día de hoy, Ajín, es codicia. ¿Qué es la codicia? Generalmente cuando tú y yo, mi amado, oímos hablar de codicia, siempre se piensa en dinero. Pero no siempre es eso, la codicia. La codicia y el deseo son hermanos de la envidia. Anótalo tal cual. La codicia y el deseo son hermanos de la envidia. Hay una codicia, que es la más común, que es la del dinero, puedes ponerle. Codicia del dinero, como número uno. Y como número dos, la número dos es muy importante, mis amados ajín, amados hermanos, amados ajín. Es mucho, muy importante, porque aunque es la, aparentemente la menos frecuente, es la más frecuente. Es la más frecuente. La codicia del deseo de recibir honor. Estoy refiriéndome, perdón, a las personas, a los humanos. Porque ya hablamos que Yahweh es digno de todo honor. ¿Recuerdas? Amén. Entonces, hay la codicia del dinero, de los bienes materiales. Pero también hay la codicia del deseo de honor. ¿Y qué es la codicia del deseo de honor, mis amados? El de ser reconocido, el de ser admirado, el de ser idolatrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa codicia es más frecuente que aún que la del dinero. Y ahorita vamos a ver eso, según la Biblia, según la Tanaj. Entonces, la persona va a querer tener dinero y de ahí va a querer ser reconocida, ser admirado, porque cuántos coches tiene, cuántas propiedades tiene, el otro no tiene, el otro es un pobretón. Entonces, la persona dice, míreme a mí, yo sí tengo, tú no tienes, etcétera. Pero no es tanto, entonces, la cuestión del tener dinero, sino el de querer ser reconocido, el de querer ser reconocido, el de querer ser admirado, el de querer ser idolatrado. Ahora, las dos codicias, tanto la del dinero como la del ser reconocido o ser admirado, son extremadamente malas y traen graves consecuencias y traen también desgracias al ser humano. Vean notando, por favor, aunque está siendo grabado. Entonces, las dos codicias son muy malas, traen graves consecuencias a las personas, traen consecuencias y graves. Y, por lo tanto, traen desgracias al ser humano. La codicia es aborrecida por Yahweh. Entonces, la codicia, el Eterno, la pone como un pecado muy grave en la Torah, en la Tanaj, en el Brijadashah, en el Nuevo Pacto. Si tú analizas las personas que conoces que son codiciosas de dinero y codiciosas, entonces, de honor, de sentirse admirados y de ser reconocidos, vas a ver cómo van a tener graves consecuencias. Consecuencias graves en su salud. Te lo digo como médico, mi amado, precioso, preciosa en el Eterno. Por tanto, trabajar se enferman, se enferman. Después no pueden más que comer un pan tostado, un té de manzanilla, un atolito, porque tienen una úlcera de este tamaño. Entonces, ¿de qué les sirve tanto dinero? Si están comiendo peor, están comiendo pésimamente mal, acaban con unas anemias y unas desnutriciones terribles. Pero no solamente eso en la consecuencia física, sino en la consecuencia espiritual, trae desgracias. Y la peor desgracia es perder la vida eterna con Yahshua. Irse al mismo tofeta, al mismo infierno. Entonces, eso trae una desgracia bastante, bastante grande. No creo que haya otra desgracia más grande que irse al infierno. Que estar privado por la eternidad de la presencia de Yahshua, Hamashiach, nuestro Elohim. Ahora, las dos codicias, tanto la del dinero como la del deseo de honor. Y tú vas a decir, bueno, hacemos un paréntesis aquí. Tú vas a decir, bueno, Roe, ¿qué no está entonces como un pleonasmo, codicia del dinero y ser reconocido? No, vamos a ver después que hay personas que pierden todo. Todo. Pero el deseo de honor no lo quieren perder. Entonces, perdieron ya el deseo de seguir acumulando dinero. Pero como ya lo perdieron todo, quieren seguir siendo reconocidos. Las dos codicias, entonces, decía yo, son prisiones, son prisiones. Con grilletes que pone Hasatán, Satanás. El Señor le reprende en el nombre de Yahshua, Hamashiach. Y encierran a esta persona en su trabajo. Voy a volver a repetirlo. Las dos codicias, la codicia del dinero y la codicia del ser reconocido, o sea, del ser admirado, de ser idolatrado, son prisiones porque eso no es libertad. La libertad está aquí en la Torah de Yahshua. Y conoceréis la verdad. Pero, ¿cuál verdad? La Torah, la Torah, la Torah, la Biblia completa. Entonces, si son prisiones, es que tienen grilletes. Y aunque aparentemente ellos sean libres y se muevan de un lado para otro, ellos no son libres. En lo espiritual tienen grilletes que les pone Hasatán para que sigan trabajando como esclavos del diablo, sigan acumulando dinero como locos, y sigan entonces yendo hacia desgracia, hacia pérdida de la vida eterna, la oportunidad de ser salvos. Se enferman espiritualmente y se enferman físicamente. Ahora, el que ama al dinero, no se sacia, dice la Biblia, con obtener dinero. Es decir, no se sacia nada más de tener dinero, quiere más dinero. Para él, su Dios es el dinero. Y dice Yahshua Hamashia que no se puede servir a dos amos. O se sirve a Elohim, o se sirve al dinero. Y él es claro. No quiere decir con esto, mis amados, que no tengamos que trabajar tú y yo. Todos trabajamos. Seis días trabajamos, y en el séptimo, como hoy, nos venimos a regocijar con nuestro Elohim. ¡Aleluya! Es decir, que tú has entendido, mi amado, bien la Torah, y por eso estás acá. Si no estuvieras acumulando más pesos allá. Pero tú lo has entendido. Y para aquel que todavía no lo entiende, vamos a orar para que el Ruajacodés le quite el velo espiritual, porque solamente el Espíritu Santo, el Ruajacodés, puede quitar ese velo, para que la persona, valga la redundancia, vea espiritualmente, y entonces entienda que la codicia lo va a llevar a muerte eterna. Entonces decía yo que el que ama el dinero no se sacia con obtener dinero. Al dedicarse a sus negocios, pregúntate, mi amado, precioso, preciosa en el eterno, al dedicarse a sus negocios, estar prisionero con grilletes de Hasatán para estar obteniendo cada día más y más y más y más propiedades, que todo esto se va a quedar, viene pronto, pero te decía yo, al estar prisionado de Hasatán, número uno, como una pregunta, ¿qué va a tener tiempo para lo espiritual? No va a tener tiempo para leer ni siquiera la Biblia, la Torah. No va a tener tiempo para aplicarla a su vida, porque está tan ocupado el Señor o la Señora, fulana o fulanos, conozco mucha gente aquí en la sociedad de Tehuacán, y no solamente aquí, sino en otros lados, están tan ocupados con sus negocios, que qué van a tener tiempo. Para ellos es pérdida de tiempo abrir la Biblia. Para ti y para mí no. Para nosotros es una delicia la Torah. ¡Aleluya! Pero para ellos no, no van a tener tiempo. Ahora, una persona que aparentemente se dice, ven a Israel, hijo de Israel, y no abre siquiera su Torah una vez al día, su Tanaj, su Biblia, no abre su Biblia, siquiera una vez al día, está perdido, aunque sea Benitrael, aunque sea hijo de Israel, será de carne, hijo, pero no en lo espiritual. Entonces, esa persona va a descuidar el estudio de la Torah, y por lo tanto viene el declive espiritual. Entonces, ten mucho cuidado de no transgredir la Torah, de mantenerte en la Torah de Yahshua, porque cuando salga el anti-Mashiach, que falta poco, cuando salga el anti-Mashiach, va a haber una prosperidad tremenda, y ahí es donde el Eterno va a probar a sus hijos. Tú ahorita vienes el Shabbat, y te gozas, y está muy bien eso, pero cuando venga el anti-Mashiach, va a haber una prosperidad tremenda, eso dice la Biblia, y muchos a nivel mundial, que ya guardaban el Shabbat, lo van a abandonar. Van a abandonar el Shabbat, porque van a decir, no, ahorita es cuando puedo hacer billetes, pero para qué billetes, si faltaría muy poco tiempo, para que viniera Yahshua. Entonces, tuve, mira, la idea es esta, que desde este púlpito, el Eterno nos hable, nos hable aquí, por medio de su Shejina, su presencia divina, para que nos vayamos preparando, para lo que viene, y no alguien aquí, vaya a ser insensato, y vaya a apostatar. Voy a hacer un paréntesis, aquí, yo a algunos ají, a algunos hermanos, les he puesto este ejemplo. Voy a cambiar los nombres, nunca digo nombres, no se trata de ningún congregante de acá. Voy a cambiar los nombres. Hubo un hombre, que llegó a mi casa, a la casa de ustedes, una madrugada, y estaba cayendo un aguacero, muy tremendo, muy terrible, y él llegó en un taxi, y él tocaba, desesperadamente el timbre, yo me asomé por la ventana, y me dice, doctor Palacios, por favor, atiéndame rápido, porque siento que me muero. Entonces yo le digo, sí, dése la vuelta, ahorita lo atiendo. Le voy a poner don Cirilo, así, don Cirilo. Ya pasó don Cirilo, le digo, ¿qué tiene? Me siento muy mareado, veo estrellitas, tengo un zumbido terrible de oídos, mi corazón me palpita, lo senté, le tomé la presión, y la presión estaba altísima, la presión estaba muy alta, tenía muy alta su presión. Le dije, don Cirilo, ciertamente usted está mal, necesita usted una receta, necesita usted este medicamento, este otro, este otro, este otro, necesitaré cuatro medicamentos. Necesita controlarse su presión rápido, vaya por favor a la farmacia, pida ahí su receta, y una botellita de agua, no espere ir a su casa, hágalo pronto. Porque su presión está muy alta. Y no lo quiero asustar, pero a usted le podría venir una embolia, o un infarto, o un derrame cerebral, hágalo pronto, sea sensato, sea sensato. Sí, doctor. Él salió del consultorio, entonces a la madrugada, agarró el taxi, llegó con ese aguacerazo a la farmacia, le dijo, señorita, por favor, súltame esta receta médica, y deme una botella de agua. Pero, le dijo la señorita, sí, cómo no, son tantos, son, tantos pesos, 430 pesos, mexicanos. Dice, no, no me alcanza, pero, señorita, por favor, apárteme esa medicina. Para él, era importante esa medicina, porque de ahí dependía su bienestar físico. No estamos hablando de lo espiritual, mis amados, sino del físico. apárteme, apárteme, apárteme por favor esa medicina, y ahorita regreso. Le dijo al taxista, llévame, yo te pago tu tiempo, voy por dinero a mi casa. Regresó a la farmacia, le dijo, señorita, por favor, ahora sí, ya tengo el completo, deme la medicina, por favor, y no se olvide la botellita de agua. Ahí mismo, él se tomó la medicina, con una desesperación tremenda. Pero a la media hora, se empezó a sentir bien, porque lógico, la presión le empezó a bajar. Entonces, ese paciente, en lo físico, fue sensato, fue obediente, fue sensato, fue obediente. A los dos días, llega otra persona, vamos a asumir que es don Pedro, Pedro X. Y, esta persona llegó, casi en las mismas condiciones, es un hombre pudiente, de acá, de Tehuacán, y él llega con el mismo malestar, doctor, atiéndame, y dice, haz de cuenta el mismo caso, de don Cidilo, mi amado. Y le tomó la presión, también altísima, tiene usted que tomarse esto, y esto, y esto, y esto. Y tiene usted que hacerse estos análisis, chéquese, por favor, le hace falta, no a usted, a mí. Yo no necesito los análisis, don Pedro, usted los necesita. Porque a veces, piensa la gente, que los análisis, los necesita el mejor, médico. No, los necesita el paciente. Entendemos, ¿verdad? ¿Para quién son los análisis? Para el paciente. El médico los requiere, sí, pero el que los necesita, es el paciente. Bueno, salió este hombre, fue a la farmacia, ya también era de madrugada, le dijo a la señorita, súrtame esta receta. No, no fue así. Él salió, de la casa de ustedes, y como hay una ventana, ahí, en mi consultorio, de la casa de ustedes, yo, cuando sale él, en la madrugada, oigo ruidos, y dije, no se habrá caído, este pobre hombre, a lo mejor, ya se puso más grave. Entonces, me asomo, para ver si pasaba algo, pero no, él lo que hizo es tomar la receta, y habló con uno de sus hijos, y dijo esto, literalmente, dijo esto, el doctor Palacio está loco, está exagerando, no me pasa nada. Y ahí, rompió la receta, y la tiró, ahí en la banqueta. A los dos días, me habla su esposa, y me dice, doctor, ¿puede venir a ver a mi marido? Sí, ¿cómo no? Cuando yo llegué, él estaba, ya, con una parálisis, por una embolia. Este paciente, fue, insensato, fue, desobediente, no obedeció, lo que le convenía, para su bienestar, físico. Cuando alguien, entra aquí, a la oficina pastoral, y me dice, oiga, yo necesito, ser libre, siento que no estoy bien, yo quiero adorar a Dios, así dicen ellos, como, él se merece. ¿Qué, me recomiendo hacer? Les pongo el ejemplo, de don Cirilo, y de don Pedro. Y, yo les pongo, en la mesa, al escritorio, dígame usted, ¿quién fue sensato? No, pues el primero, don Cirilo. ¿Quién fue obediente? Don Cirilo. ¿Quién fue insensato? Don Pedro. ¿Quién fue desobediente? Don Pedro. ¿Quién se sanó? El primero. ¿Quién se agravó? El segundo. ¿Qué no será en lo espiritual, hermanos? Imagínense. Entonces, la receta siempre, para un nuevecito, es, Teshuvah, hacer arrepentimiento. Y eso anótenlo todos, porque me van a ayudar a administrar, a todas las almas, que van a ir llegando. Hoy, prácticamente, tenemos llena la Kejilá acá. Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. Teshuvah, hacer arrepentimiento, un verdadero y genuino arrepentimiento. Número dos, romper maldiciones. Tiene que pasar por el filtro, perdóname la expresión, de la liberación demoníaca. De posesión, de opresión, o de obsesión demoníaca. Lo dice la Tanaj. Después, tienes que invitarlo a venir a la Kejilá. Yo les hago así, entonces Teshuvah, romper maldiciones, liberación, venga usted a la Kejilá. Porque la congregación, gozo y paz, Hanabes Shalom, no salva a nadie. El roe, el pastor Palacios, no salva a nadie. El hermano Palacios, no salva a nadie. Pero aquí es donde nos ministramos todos de la Torah. Aleluya. Ahora, después de que venga la Kejilá, su Tevilá, su bautismo, Tevilá, y como ya se aproxima Pesach, si el Eterno lo permite, en el 2010 romano, pues para que se entienda, antes de Nizán, en vez de Adar, va a haber bautizos, va a haber Tevilot. Entonces, ya se podrá tomar del Pesach. Después de eso, ya se les va instruyendo más en la Torah y entonces los varones entran al pacto que hizo Yahweh con Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el paso, pero lo primero es arrepentimiento. Entonces, yo les anoto en una hoja en blanco, mis amados, les anoto en una hoja en blanco todo lo que ellos tienen que hacer. Le digo, aquí tiene usted la receta espiritual. Usted dice si usted es un insensato o un insensato, si usted va a ser obediente o desobediente, si usted se va a agravar en lo espiritual o usted se va a sanar en lo espiritual, si usted se va a ir al infierno o usted va a tener vida eterna. Decida usted. La responsabilidad es del oyente, no mía. Mi responsabilidad, la tuya, la mía, nuestra responsabilidad, mis amados, es ministrarles a la gente lo que le conviene, pero cada quien sabe si toma o deja el consejo de la Biblia, de la Tanaj, no del pastor. Tiene que estar con la Biblia. Entonces, Yahshua HaMashiach, las primeras palabras que dijo después de que venía del desierto de Heshimon fue arrepentidos, Teshuvah, arrepentidos. Primero, arrepentimiento. Dejar todo pecado, toda inmundicia y sobre eso ya hemos hablado bastante. Dejar la lujuria, el adulterio, la fornicación, la televisión mundana, la música mundana, etcétera, 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 entre ellos la codicia. Y yo te había ministrado en temas pasados, mi amado, que la persona puede dejar su música mundana y quita su música mundana. Ella no ve cosas mundanas en la televisión, pero cuando le tocas el tema del dinero es cuando ahí la persona dice no, no, eso ya no lo toque, eso ya no me lo toque, no, yo no te lo estoy tocando, el eterno quiere tocar a la puerta ahí para que abras y salga la codicia de tu corazón. Dejes de ser codicioso en el dinero y dejes de ser codicioso en querer recibir honores que no te mereces, el único que se merece honor es Yahshua. Aleluya. Entonces tú me vas a ayudar y le pones el ejemplo de don Cirilo y don Pedro. Aleluya. Ahora, decía yo volviendo al tema de la codicia, entonces, ¿qué va a tener tiempo una persona para abrir siquiera su Torah? y ¿sabes qué? Algo muy curioso, cuando una persona está tan, todavía tan preocupada por sus negocios, le da hasta flojera abrir su propia Biblia. Entonces, por eso, viene un matrimonio acá, supuestamente, ya quieren conocer de la Torah, y la mujer es la que detiene la Biblia y el marido es el que ve así nada más. Le cuesta tanto trabajo al cabezón, agarrar la Biblia, le pesa la Biblia. Dije algo indebido, dije la verdad. Tienen cada quien, si no sabe leer, desde luego, si sabe leer, tiene que tener su propia Biblia y tiene que saber abrir la Biblia y está bien, no sabe leer, no sabe buscar los libros, pero va a aprender, pero si no lo intenta, nunca va a aprender. Tú, mi amada hermana, Agot, aprendiste a cocinar echando a perder que más de mucha comida, pero ahora te sale sabrosa. ¿Es así? Así es. Ahora, entonces, si una persona, no, pues, ¿qué abran la Biblia por mí? Es increíble eso. No, si yo amo la Tanaj, la Torah, yo mismo abro. Y si yo no sé, busco quien me enseñe. Y si yo no sé buscar rápido dónde están los libros, voy al índice. Eso es lo que se le recomienda aquí los nuevecitos, que vayan al índice. Entonces, decía yo, se descuida el estudio de la Torah, viene el declive espiritual, si es que alguna vez lo tuvo, y la altura espiritual que esta persona tenía se va hacia abajo, se pierde todo. y acaban negando al Mesías y a Ashwa y acaban aborreciendo la Torah, que es la única verdad. Anota esta palabra, por favor. Esta frase. Quien aumenta sus bienes, aumenta sus preocupaciones. Eso no va a fallar. Eso es real. Eso es real. Quien aumenta sus bienes, aumenta sus preocupaciones. Está bien, hay que tener, claro que sí, si Hashem Yahweh nos bendice, sí, claro que sí, hay que tener, sí, pero no en codicia, porque la codicia es pecado. Y las preocupaciones se van a aumentar. Mira ahora que venga el pago de impuestos, a ver si no. Tantos predios, tantas tenencias, tanto esto, tanto el otro, es realidad. Ahora, el amasar dinero merma las fuerzas espirituales y físicas. Pon mucha atención, anótalo si quieres. El amasar dinero va a mermar, va a disminuir, mis amados, las fuerzas espirituales y también las fuerzas físicas. La persona se va a enfermar de tanto trabajo por codicioso. Se va a enfermar, a la larga se va a enfermar, o a la corta se va a enfermar. Y también sus fuerzas espirituales si alguna vez tuvo algo de fuerza, eso se va a ir. Vamos a Kohelet, Eclesiastes, por favor. Aleluya. Bendito es Yahshua, Hamashiach. Vamos a Kohelet, Eclesiastes, 5, verso 10. Quiero que lo tengan todos por favor en sus ojitos ahí. Cuando lo tengan me dicen un homen gozosos. Kohelet, Eclesiastes, 5, verso 10. Ya lo tienes mi amado. El que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. O sea, que eso no va a ser para nadie. También esto es ¿qué? Vanidad. A ver, todos el 10. Omey, por favor. No sirve para nada eso. Mira, yo te he contado de mucha gente que conocí, inclusive familiares que fueron súper millonarios, súper ricos y acabaron en la miseria. Y no estoy juzgando a nadie, simplemente estoy comentando esto. Y entonces, ¿para qué sirvió tanto dinero? Tanto esfuerzo, tanta codicia, porque fue un esfuerzo pero codicioso. Entonces dice aquí la palabra del Eterno, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Quiere más, quiere más. Es un codicioso. No se sacia de tener, no se va a saciar. Pero va a tener su paga en el infierno cuando vea que todo lo que hizo no sirvió para nada. Ahora, la persona está obligada a trabajar, esta persona que está, me estoy refiriendo a los codiciosos, la persona está obligada a trabajar más y más para obtener el dinero necesario para saciarse. Pero como es una trampa satánica, no se va a saciar. Por eso, Yahshua Hamashiach nos invita, el que venga a mí no tendrá ser jamás. ¿Sé de qué? Entre ellos de codicia porque el que viene a Yahshua no va a tener ese espíritu demoníaco ahí ministrándole, no va a estar poseído y entonces dice, no, yo dejo mis negocios y me vengo a gozar en Shabbat y cierro. Yo sé que el Eterno me va a bendecir. ¡Aleluya! Pero el que no, mis amados preciosos, va a estar todo el tiempo ahí en su negocio, ahí, ahí, por un peso se pelea como perros. Perdóname la expresión. El Eterno habla fuerte. Bendito es su nombre. Ahora, esta persona va a trabajar tanto, pero, te decía yo, quiere saciar eso, pero no, no lo va a lograr. No se sacia su codicia, lo impulsa a trabajar más y queda esclavo de las ocupaciones. Queda esclavo, no tiene tiempo para nada, para nada, para nada. Yo recuerdo también un paciente que le dije un día, hágase estos análisis X persona, lo necesita usted, no yo, lo necesita usted. Usted me lo trae, yo lo veo y entonces yo le digo qué hay que hacer. Pero no tengo tiempo, doctor. Sí, usted tiene tiempo, claro que sí tiene tiempo. ¿Quiere que le recomienda un laboratorio o quiere usted pagar extra y que le saquen la muestra en la madrugada? Lo podemos hacer si quiere, le dije al paciente. Se puede hacer eso. Pero me dijo, no, no tengo tiempo. Bueno, él tuvo un derrame cerebral y cayó en estado de coma y así vivió muchos años en estado de coma. Se le tuvo que poner una sonda por acá, una gastrotomía para que se pudiera alimentar por ahí. Qué terrible, por la codicia, por la codicia. No, no tenía tiempo. ¿Cómo iba a tener tiempo para sacarse unos análisis? ¿Qué no será tiempo para leer la Biblia? Que eso nos lleva a vida eterna creyendo en Yahshua. Bendito es su nombre. Ahora, vamos a Deuteronomio 30, Debarín 30, verso 13 y 14. Estos, estos versículos ya los hemos leído y los terciversa el cristianismo. Nosotros les hablamos y les amamos a los cristianos para que entiendan qué es la Torah que cuando se dice que si confesares con tu boca que Yahshua es el Adom, es el Señor, entonces quiere decir que Él es el Señor de mi vida. Él manda, no manda el diablo, sino manda Yahshua sobre mi vida. ¿Por qué me dices Señor, Señor y no me obedecéis? ¿Por qué me dices Adom, Adom y no me obedeces? El que me ama guarda mis, mis bots. Entonces, no se trata de decir creo, creo, no, hay que obedecer y volvemos a recordar esta cita, Hebreos 5, 9, porque Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, la salvación es por fe obediente, tiene que obedecerse los mandamientos. dice en Deuteronomio 30, 13, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar? El mar, perdón, para que nos los traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos, está hablando de los mandamientos. Entonces, el Eterno está diciendo, no vayas a decir que los mandamientos están muy lejos al otro lado del mar y no me empieces con pretextos, estoy utilizando palabras, no le estoy quitando ni agregando a la Torah, pero estoy utilizando palabras en el sentido que se le entiende un poquito más claro para los hermanitos que no saben leer. Es como si Yahweh dijera, no, no me vayas a empezar con pretextos, de quién, los mandamientos no te los estoy poniendo del otro lado del mar, ¿quién irá por ellos? Y en el 14, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y entonces, si tú ves ahí en tu Biblia, te remite a Romanos 10, versos 6 y 8, que si confesares con tu boca que Yahshua es el Adón, aleluya. Ah, entonces quiere decir que si Yahshua es mi Adón, tengo que cumplir la Torah. Baruch Hashem. Pero las personas entonces dicen, no, 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 es que está tan lejos, es casi imposible, ¿cómo voy a cerrar mi negocio en Shabbat? ¿Cómo voy a venir a las fiestas? ¿Cómo voy a entrar al pacto de la Milá? ¿Cómo voy a utilizar parojet para las mujeres? ¿Cómo voy a utilizar una falda larga? Me voy a ver ridícula. No, te ves hermosa ante los ojos de Hashem Yahweh. Aleluya. Porque las almas desnudas, según la vestimenta del alma, el tema que Dios te di, basado a la Torah, a la Tanakh, es que una persona que descubre su cuerpo, así está también en lo espiritual. Si una persona enseña parte de su cuerpo, también está desnudo en lo espiritual. Mira tanta porquería. Perdóname la expresión, mi amado, pero es la realidad. Ahora, anoten esto porque es importante. Un jajam, un sabio, dijo, el tonto no teme al pecado. Entonces, dice Yahshua que no le digamos tonto a un hermano, a un aj. Pero en este caso no estamos hablando de hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Los que hacen la voluntad del Padre Eterno. ¿Quién dijo eso? Yahshua Hamashiach. El tonto no teme al pecado, anótalo. El tonto no teme al pecado. Él no se frena su boca para decir, no hombre, están locos esos que guardan el Shabbat. No hombre, ¿cómo? ¿Cómo si Pedro ya comió de todo? Y todavía dicen San Pedro, ¿no? San Pedro ya comió de todo. No, ¿cuándo dice que Pedro comió de todo? No comió de todo. Él no trasgredió la Torah. Estaba hablando de que la casa de Israel y la casa de Judá se volverían como animales. Eso dice Geremiyahu. Cuando bajó el mantel y eso está ministrado en la mala interpretación de la Torah, usted lo mismo lo encuentra, amado oyente, en esta misma página de internet. No se está refiriendo a que podemos comer de todo. Dentro de poco voy a iniciar las Parashot otra vez de Bereshit y vamos a ver que siempre ha habido leyes dietéticas según la Torah. Primero no se podía comer carne, ¿lo sabías? Primero no se podía comer carne. Después el Eterno dio permiso de comer carne. Ah, pero hay que ver qué tipo de carne dio permiso. entonces no somos animalitos para comer de todo, solamente los cerdos comen de todo. El cerdo come de todo, se come hasta su propio excremento, pero los Benedrael distinguimos lo que comemos. Aleluya, porque Yahweh es el ojín de distinción, eso lo vamos a ver en las Parashot, se van a gozar los que no han recibido esos estudios. Entonces decía yo, el tonto no teme al pecado. Anota esto, el ignorante, por favor, el ignorante no puede ser piadoso. ¿El ignorante de qué? De la Torah, de la Torah, porque puede ser una persona letrada. El ignorante no puede ser piadoso. Una persona puede tener mucha cultura, yo conozco mucha gente que saben de historia universal y de historia del arte muchísimo y te hablan de pintores y de escultores y de músicos y de la arquitectura y te hablan de todo, pero no te hablan una lef de la Torah, no te hablan ni una letra de la Torah, porque no la tienen escrita en su corazón. Entonces, ¿de qué le sirve su sabiduría? Solamente para perderse, por orgullosos, por orgullosos. Entonces, el ignorante, pero de la Torah, no puede ser piadoso. Entonces, dice la Torah, el Atanaj, que ayudemos a la viuda, al huérfano y al menesteroso. Las personas no hacen eso. Anota otro punto, el penoso no aprende. No, es que me da mucha pena. ¿Pena de qué? ¿Pena de qué? ¿Pena de qué? Pero aquí en México es que estoy chiviado. Es que los chivos hacen esto. Antes de dar el... Estoy chiviado. ¿Cómo que estoy chiviado? Eres beneditra, él, no chivo. alaba al Eterno. Alaba al Eterno. Aleluya. No tienes por qué chiviarte. No tienes por qué apenarte. Aleluya. Recibe la alabanza de las palmas, Padre, es para ti. Bendito Hashem, Yahweh. Aleluya. No voy a decir que, pero el Eterno tiene buen humor. No sé si viste las noticias de ayer o de hoy. No digas que, pero el Eterno tiene buen humor. ¿Sí vieron las noticias? ¿Quién vio las noticias? A ver, hace la mano. Bien poquitos. Bueno, lleguen a ver las noticias ayer, pero yo estaba con unas carcajadas tremendas. El Eterno tiene buen humor. No me estoy refiriendo a las balaceras, me estoy refiriendo a algo que causó mucha risa. Después platicamos en lo personal. ¿Amén? Entonces, el penoso no aprende. ¿Por qué no te acercas? Es que me da pena. Acércate a los ancianos. Es que me da pena. ¿Pena de qué? Eso es un demonio también. Tú vas a decir, pero usted está satanizando todo, Roe, pastor, hermano, Javier. No. No. La pena es un obstáculo que pone el diablo para que no se aprenda. Tú pregunta. Y si no lo sabemos, vamos y le preguntamos a un more que sepa mucho, mucho, mucho más que nosotros. Vamos a los libros y estudiamos. Aleluya. En primer lugar, la Torah. La Torah. Pero la pena no tiene cabida en un Benetrael. Entonces, el penoso no aprende. Si no sabes, a lo mejor es porque tienes pena. Otro punto. El impaciente no enseña. Tenemos que tener paciencia. Ahora, ese es el don de maestro. A lo mejor tú no tienes ese don, pero todos tenemos que tener paciencia para enseñar a nuestros hijos. La Torah se da en la casa, no acá. Aquí ciertamente los maestros, las maestras, bendito es Yahweh, y los bendecimos a nuestros maestros de la escuelita, enseñan a tus hijos Torah. Pero tú eres la responsable, mamá o tu papá, en primer lugar, como cabeza del hogar, de enseñarle Torah a tu hijo. A ti te toca enseñarle Torah. ¡Aleluya! Ahora, ¿tienes conocimiento de la Torah? No, no tengo. Entonces, acércate y los ancianos, un servidor, todos te enseñamos lo humildemente que sabemos. Otro punto. Esto es muy importante. Quien aumenta a sus mujeres, aumenta a sus encantamientos. Eso es real. Lo he visto. Se necesita mucha gente luego liberar de demonios, porque recuerda que las almas se ligan. El que aumenta a sus mujeres o quien aumenta a sus mujeres, aumenta a sus encantamientos. Eso es real, mi amado. Las posesiones demoníacas son muy diferentes. Pero en el caso, por ejemplo, de una persona que ha tenido relaciones con muchas mujeres, está en un encantamiento. Y voy a poner algo práctico, tal vez tú recuerdes cuando de niños, de niños, pues no conocíamos la Torah, la Torah, jugábamos a los encantados. Entonces pasaba alguien y se quedaba quieto. Hasta que pasaba el otro, lo tocaba y ya se podía mover. ¿Sí o no? Ah, yo no jugué eso. Hasta trompo y otras cosas peores. Mira, eso es cierto. Entonces, cuando se me inicia una persona que ha tenido muchas mujeres, están así. como con la vista perdida, eso es un encantamiento, es una posesión, pero es muy diferente a otro tipo de posesiones demoníacas. Entonces, quien aumenta a sus mujeres, aumenta sus encantamientos. Ahora, anota esto con letra bien grandota, mi amado, mi amada, por favor. Quien aumenta el estudio de la Torah, aumenta su calidad de vida. Aleluya. Aumenta su calidad de vida. Lógico, creyendo en Yahshua HaMashiach y no haciendo Kabbalah. Aumenta su calidad de vida. Se le nota la alegría en su corazón, se le nota que es salvo, viene y adora al Eterno con todo su corazón, su alma, su fuerza, su mente. Si va a aplaudir, aplaude bien. Si va a danzar, danza con todo su corazón, lo hace con toda su fuerza. Aleluya. Anota otra frase. Quien aumenta la caridad, eso es bueno para hacerlo a los pobres, aumenta su paz. Pero esto nosotros no lo hacemos para salvación. Porque no se es salvo por esto. Se tiene que hacer porque somos salvos. Porque soy salvo, guardo la Torah. Repite conmigo. Porque soy salvo, guardo la Torah. No guardo la Torah para ser salvo. Guardo la Torah porque soy salvo. Guardo el Shabbat porque soy salvo. ¡Aleluya! Entonces, tú estás acá porque eres salvo, eres salva. Por eso guardas la Torah, por eso amas los mandamientos de Yahweh, no los de Roma. Anota esto. Quien aumenta en consejo, si tú puedes consejo a los que más saben, si yo pido consejo a los que más saben, entonces voy a aumentar mi discernimiento. Pero también tiene que tener mucho, tiene que ver mucho, en primer lugar, el Ruach Hakodesh, bendito de Yahshua, el Espíritu Santo, el Ruach Hakodesh. Pero yo tengo que ir a alguien que sepa más, oiga, more o maestro o hermano, etc. A ver, no le entiendo a esto de la Torah. ¿Me lo puedes explicar, por favor? Todos tenemos que tener alguien que nos vaya guiando para conocer más. Entonces aumenta el discernimiento. Las personas que dicen, yo solito en mi casa leo la Biblia y la entiendo muy bien, no le entienden nada. Tú y yo no le entendíamos nada. Yo me anoto en primer lugar, yo no le entendía nada. Hasta que Yahweh, por su Rahamis, por su misericordia, me puso ojos hebreos. Aleluya. Porque es un libro judío, Yehudí, desde el principio hasta el final. Y es para la salvación de todos los que la quieran. Ahora, hablamos entonces de dos tipos de codicia. La codicia del dinero, pero eso conlleva la codicia de honor. Entonces, en la codicia de honor, anótalo, por favor, la persona puede dominar, puede dominar hasta cierto punto, sus ansias de dinero, pero seguirá impulsado por la búsqueda de honor. Eso lo he visto, muchas personas, conozco muchas personas. La persona puede dominar sus ansias de ganar más dinero, de codicioso dinero, pero seguirá impulsado por la búsqueda de honor. Entonces, la persona no quiere rebajar, por así decirlo, su estatus social. no quiere rebajarse, quiere mantener el estatus, la apariencia, eso es vanidad, eso es una porquería, perdóname la expresión. Eso no vale para nada, no vale la pena. Entonces, la persona puede decir, bueno, sí, ya no voy a ser codicioso, voy a cerrar en Shabbat, voy a venir y gozar. Pero hay algo todavía, recuerda el tema de la concupiscencia, usted mismo también, amado escuchante, lo puede, vale redundancia, escuchar esta misma página de internet, la concupiscencia. Entonces, ya no quiere más dinero, pero quiere ser reconocido, quiere ser reconocido. Ahora, vamos a hacer un alto acá. No estarás tú en este plan, antes serás codicioso del dinero. Y llegó un momento en que el Eterno permitió que te sucediera algo para que ya, no codicia, se acabó la codicia del dinero. Pero, codicias el ser reconocido, que te vean, te luces, recuerda que aquí se exhorta, se edifica y se consuela. Bendito es Yahshua HaMashiach, bendito es Yahshua HaMashiach. ¿No será que tú quieres ser reconocido, que te vean, te pavoneas, que te vean? Ten cuidado, porque es una trampa satánica. A lo mejor ya no codicias el dinero, pero si estás codiciando que te vean. Eso es pecado. Eso es pecado, eso es satánico. Es un grillete también. Anoten esto, la persona, ya que no puede soportarse verse a sí misma inferior a los demás. Eso es la codicia de honor. La persona no puede soportarse ver más inferior, no se puede soportar verse a sí misma inferior a los demás. Entonces, cae en una trampa satánica y entonces se endeuda. Y es ahí cuando, es otro punto, también son grilletes, las deudas no son buenas. Ya hemos ministrado cuando las personas van viniendo a esta kihila, se les ministra liberación, arrepentimiento, teshuva, su tevilá, su bautismo, tevilá, en el nombre de Yahshua, hama shiach, se les ministra sobre los pecados, etcétera. Y si la persona está endeudada, entonces la persona empieza a decir, sí, me comprometo, voy a trabajar para pagar. Y eso es lo correcto. Eso es lo correcto porque ya leímos hace ocho días, si no mal recuerdo, que no debemos de deber nada a nadie. Eso está en Romanos, capítulo 13, verso 10. Si no mal recuerdo. Ahora, voy a volver a repetir esto porque es importante. No puede la persona soportar, no puede soportar verse inferior a los demás. Entonces, tiene que endeudarse para traer el mismo carro que trae el vecino, o endeudarse para tener la misma casa que tiene el vecino. O si tiene tantos metros cuadrados de pasto el vecino, quiere el doble. No puede verse, no quiere verse inferior a los demás. Las personas no tienen a Yahshua en su corazón, por eso piensan en eso. Pero cuando uno tiene a Yahshua en su corazón, no piensa uno en eso. Ya no piensa uno en eso. Ya no. Se acabó eso. Aleluya. Se acabó la codicia de dinero y se acabó la codicia de querer recibir honor, ser idolatrado, ser honrado. La honra solamente es para Yahweh. Aleluya. Ahora, ¿por qué? Tiene que haber un por qué de que la persona dice, bueno, yo ya no quiero más dinero, ya no voy a ser esclavo del dinero, pero no puedo bajar de estatus. Me tienen que seguir llamando el señor fulano de tal. Me tienen que seguir llamando la señora fulana de tal. No puedo bajar mi estatus. Entonces, ¿por qué es eso? ¿Por qué es no querer bajar de estatus? Eso no existe en la Torah, pero estoy hablando que vivimos en una sociedad tan perdida y pecadora. ¿sabes por qué? Para los que les gusta anotar, quieren dominar y ejercer poder y eso es hechicería. ¿No estarás tú? ¿Alguien acá en eso? ¿Cómo voy a ser hechicero si yo vengo a una congregación mesiánica? Ten cuidado. Aquí se te expone toda la Torah para que tú en casa o aquí mismo el bendito Ruajaco desde Yahshua jamás ya te diga ya renunciaste a la codicia, pero no has renunciado al honor, al querer recibir honor, al querer recibir idolatría de otros, o sea, ser idolatrado por otros y entonces la persona domina y quiere dominar y ejercer poder, pero eso es hechicería. Eso es hechicería. ¿Qué es hechicería? No es brujería. La brujería es para matar a las personas. Y bendito sea Yahweh que se han ministrado brujos satánicos que ahora son mesiánicos. ¡Aleluya! Ahora, la hechicería es controlar a las otras personas por medio de los sentimientos, dominar, ejercer poder. Eso tenlo mucho en cuenta. ¿Qué ejemplo podemos poner en la Biblia de aquel que quiso tener el honor? Jeroboán, Jeroboán. Ya hemos ministrado mucho sobre las dos casas de Israel. Jeroboán, Benevat, él se llevó diez tribus e implantó la idolatría. Eso tú lo vas a estudiar en Reyes. Él implantó la idolatría. Después de la muerte del rey Shmolo, Shalomón, por su ansia de ser reconocido, por su ansia de honor, entonces, él puso dos becerros, uno en Dan y el otro en y dijo, aquí están sus dioses que lo sacaron de Egipto. No suban a Jerusalén, aquí, aquí se adora. Él quería ser reconocido. Él dijo, si vuelven a Jerusalén, seguramente van a volver al rey de Judá y yo no quiero eso, yo quiero el honor. ¿Está en la Biblia eso? Sí, sí está en la Biblia. Entonces, esta persona que ya fue juzgada por Yahshua, HaMashiach, él quiso recibir el honor de las diez tribus. Hizo pecar a Itrael. Otra persona que que pecó en lo mismo, Coraj o Coré, conocido como Coré, también pereció, él pereció por el mismo pecado. Ya lo estudiamos en la Torá. Él pereció por el mismo pecado. Su ansia de honor y ya expliqué eso en otro tema, lo que es el querer ser reconocido, el querer ser visto, que me vean. No, 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 no. Tenemos que pasar desapercibidos, mi amado. Venimos a adorar al rey de la gloria. Yo no te vine a ver a ti en cuanto a idolatrarte, te vine, vine a adorar a Yahweh y te vine a ver a ti como hermano, como aj, como hermana, como ajot. Como hermanos, ajín, porque nos amamos en el amor de Yahshua. Pero yo no vine a idolatrarte, ni tú viniste a idolatrarme a mí. Aquí el único que merece adoración es Yahshua. Aleluya. Pero si tú viniste hoy, hoy, pensando, me voy a poner esta ropa para que me vean. ¿Para que te vea quién? ¿Para que te vea quién? Te vistes bien para el Eterno. Te enlocionas para el Eterno. Porque ahora es Shabbat. Es día de fiesta. Pero no, para que te vean, a mí que me... Recuerda que hablamos muy claro acá. A mí que me interesa la ropita que traigas. No me interesa. Me interesa cuánto amas al Eterno. Cuánto amas a nuestro Padre Eterno, Yahweh. Aleluya. Alabamos a Hashem, Yahweh. Él, Jacob, el Cabo, recuerda, hermano. Pero hagamos un alto acá todavía. Hagamos un alto. No, 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 no voy a terminar hasta no, hasta que no decimos que caiga bien el 20. que te llegue. ¿No será que quieres ser reconocido? Piensa este bello grupo. Este otro bello grupo. Ese otro bello grupo. Después los ajina a escuchar el disco. O usted, amable, escucha en esa página de Internet. ¿No quiere usted ser reconocido? El mundo, cuando no conoce uno a Yahshua hasta azota uno las puertas para que el mundo lo oiga y veamos que somos la gran cosa. No somos nada. No somos nada. Acabamos de leer en el Salmo 2 vanidad, cosas vanas, nada, nada, nada. Yo te quiero saludar por quien eres, porque eres hijo del Eterno, eres hija del Eterno y entonces somos ajín, somos hermanos. Pero no me interesa la ropa que traigas ni el cochecito que traigas o si vienes en bicicleta, motocicleta, te veniste caminando. No interesa eso. Si tienes todavía algo ahí en tu interior, quiero que me vean. Cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque puedes estar en una trampa satánica y tienes que salir hoy de eso. Ya. No ser visto. No querer recibir adulación. Ya está el tema del orgullo también en la página de internet. El orgullo, el tema del orgullo. El querer ser visto, reconocido, idolatrado. El ego de la persona. Ahora, para muchos su preocupación es que su dignidad social se vea disminuida. Esa es otra cosa en cuanto a honor. su dignidad social se vea disminuida. Yo conocí mucha gente que tenía joyas, lujosas, carros, último modelo, etcétera. Acabaron vendiendo tortas. Acabaron vendiendo tortas. Y casi, casi la persona esta se tenía que poner una máscara porque para él era indignante vender tortas. Qué tremendo, ¿no? No, no quiso, ¿cómo voy a perder mi estatus? Es increíble eso. Por eso, muchos orgullosos se perderán. Los orgullosos se perderán. Dice en la Biblia, Michelin, proverbios, que el Eterno da gracia a los humildes, pero resiste a los orgullosos. Él resiste a los orgullosos. No les hace caso. Escucha su oración, pero no la responde. Es muy común esto, hermanos preciosos. Si me estás escuchando todavía, aleluya. Mira, escucha muy bien lo que te voy a decir. Pon mucha atención, mi amado precioso, preciosa en el Eterno. La gente allá afuera piensa esto. Y te lo digo hablando siempre con verdad. Ellos piensan así. Yo, junto a un albañil, adorando a Dios. Así lo han dicho. Yo, junto a un mecánico, adorando a Dios. Doctor, por favor, usted me confundió. Sí, perdóname, te confundí. No, no eres de los escogidos. Yo, junto a un camión, un pesino, adorando a Dios. Así piensan, así piensa la sociedad. Así piensa. Yo, junto a un X o Z, un plomero, o junto a un electricista, adorando a Dios. Por favor, si yo soy don fulano. Pues con ese don fulano, así con su título, se va a perder en el mismo infierno. La gente se va a perder por orgullosa, hermanos. La gente se va a perder por orgullosa. Yo, perder mi tiempo, guardando el Shabbat, pudiendo hacer más dinero. Yo, pero Yahshua es merecedor de todo y por esto estamos aquí. Aleluya. Yo te voy a decir algo, te lo voy a decir de todo mi corazón, hermano precioso. Y es bueno que esto sea escuchado en otros lados. Yo soy médico cirujano y a mí no me interesa si estoy adorando a nuestro Elohim junto a un Aj que sea albañil. Porque es Aj, es hermano. Baruch Hashem. Entonces, el Eterno rompe paradigmas. Por eso, esta congregación, bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Está siendo usada porque se rompió un paradigma. Se rompió esto de que alguien de la sociedad, el doctor Pulano, Javier Palacios, viniera a ministrar Torah. Se rompió eso y la gloria es para Yahshua. Aleluya. 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 Un arquitecto tocando el teclado, alabando a Hashem, Yahweh. ¿Cómo? Un arquitecto, el Eterno está rompiendo moldes. Todos somos iguales. Alaba al Eterno porque Él vive. Yahshua Jamasiak vive. Yahshua Jamasiak vive. Yahshua Jamasiak vive. Aleluya. 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 Lejale el al Eterno. Tú vales. Bendito es Yahshua Jamasiak. No valemos tanto por la profesión, mi amado. Recuerda lo que el Eterno nos ministró hace ocho días. Mira, Yahweh no te ve a través de tu título de arquitecto, de odontólogo, de licenciado, de abogado, de médico, de si tienes un oficio. No te ve, no te ve como albañil, no te ve como plomero, no te ve así. Te ve a través de la sangre de Yahshua Jamasiak. Así nos ve. Aleluya. Aquí no interesa eso, por eso se rompen moldes y surge algo, porque el Eterno se glorifica. Bendito es Yahweh. Ahora, nosotros estamos unidos, aquí vamos a entre los unidos, no busques el deseo de la codicia, porque es pecado, de dinero, y tampoco, y si lo tienes, renuncia hoy, hoy, antes de cruzar ese saguán de la quejila, renuncia al deseo, al pecado de ser visto, de ser idolatrado, de mangonear a los demás con manipulaciones de hechicería, de tus sentimientos. Renuncia a eso, hoy, hoy, te lo aconsejo, te lo aconsejo de corazón. El deseo de honor ha hecho que muchos abandonen la quejila. ¿Escuchaste? Mi amado, precioso, si me escuchas, el deseo de honor ha hecho que muchos, muchos abandonen la quejila. Te voy a poner un ejemplo. Falló, no en un pecado grave, falló una ajota, una hermana. Venga usted, hermana, por favor. Se la va a poner en disciplina, por esto y esto y esto. Sí, hermano, o sí, roe, o sí, pastor, como quiera llamarlo. Sí, sí, pastor, sí. Se va usted a sentar y va usted a escuchar palabra del eterno y llénese y gócese. Sí, pastor. Y se queda la hermana o el hermano. Aquí sí que no es orgulloso. Se queda. Sí, estoy en disciplina. Quiero escuchar palabras. Quiero seguirme gozando. Pero muchos no, mi amado. Muchos no. Muchos se les ha llamado. Se te va a poner en disciplina por esto. Me voy. Vete. No soportan verse inferiores. Deseo de honor. Deseo de honor. ¿Cómo me va a poner el pastor en disciplina? ¿Cómo? ¿Por qué? Si yo soy más que él. Y entonces, ahí empiezan. ¿Cómo si yo soy de la familia fulana de tal? ¿Y a mí qué me interesa? Todos somos iguales, lo hemos dicho acá. ¡Aleluya! ¿Cómo me va a poner en disciplina? Entonces, no se van. No, se van, perdón. Entonces, muchos han abandonado la queguilá por el deseo de honor. Y como ya no tienen el ministerio, no, pues qué va a decirle, mejor me voy. Entonces, lo que querían era el ministerio, no a Yashua. Eran querer ser reconocidos, no a Yashua. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Recuerda, aquí se predica la verdad que es la Torah, no se hace negocio con la palabra de Elohim, pero querían ser más que los demás los que se fueron. Muchos que se han ido. Abre tu Biblia en 1 Samuel, por favor, 18. Bendito es Yashua, Hamashiach. 1 Samuel, 18. Qué bueno que a ti se te puso en disciplina y qué bueno que te quedaste. Y qué bueno que sigues en disciplina y hasta que el Eterno lo diga se te levantará la disciplina. Sí se escucha. Sí se escucha. Y qué bueno que se te puso en disciplina y fuiste obediente, hermana, hermano, y qué bueno que no te fuiste, qué bueno que seguiste, qué bueno. Porque no buscas tu deseo de honor. Y si vuelves a fallar se te vuelve a poner en disciplina. Aleluya. Aleluya. 1 Samuel, 18, verso 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, al filistín, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Shaul con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Shaul irió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Shaul en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Shaul no miró con buenos ojos a David. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Después, un espíritu inmundo viene de parte de Yahweh, tú lo ves en el diez, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte del ojín tomó a Shaul y le desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Shaul la lanza en la mano. Entonces, ¿qué quiso, qué le, qué le, qué le pudo al rey Shaul? La pérdida de honor. Él quería el honor. Él desobedeció a Yahweh una orden que exterminara a los amalecitos. Él desobedeció y a Yahweh le, le, le enfurece que seamos desobedientes. Por eso acabó Shaul como acabó. Estoy ministrando la Torah, así está. No estoy juzgando al rey Shaul. Él ya está juzgado. Y entonces, lo que no podía soportar era verse menos que David. Deseo de honor. ¿No estarás tú igual? ¿Alguien no estará igual aquí? ¿Pero por qué el otro sí y yo no? ¿Por qué se sirven las mesas de Shabbat y yo no? ¿Por qué el otro está en la puerta y yo no? ¿Por qué el otro canta y yo no? Deja que el Eterno ponga a cada quien en su lugar sus ministerios. Con lo que tú le puedas servir a Hashem Yahweh, así le vas a servir para la redundancia. Mira, el hombre, y con eso termino, se contentaría teniendo ropa, alimento y casa que lo protegiera del frío o calor. Pero no es así. No soporta verse inferior a los demás. Por su deseo de honor se meten aprietos. Yo conozco mucha gente aquí en todos lados que pide más dinero. No creas que piden dinero de diez mil pesos. No, 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 no. Piden prestado cien millones de pesos. ¿Oíste la cifra? Cien millones de pesos y se meten en aprietos porque no quieren dejar su deseo de honor, de ser vistos. Es terrible eso. Terrible. Se meten en más aprietos. El deseo de honor es el que más tiene el ser humano. Quiero que todos, por favor, amados, anoten esto. El deseo de honor es el que más tiene el ser humano porque es orgullo. Ya decíamos que el primer pecado es el orgullo. De ahí salieron todos los pecados porque Hazatán se rebeló contra Yahweh por orgulloso y cayó y arrastró a la tercera parte de los ángeles. Son ángeles caídos. Entonces, el deseo de honor es el que más tiene el ser humano. Vayamos a Bereshí pero no abramos las Biblias. Serás como el Ojim le dijo el diablo a Eva, a Jaba, a Eva. Serás como Dios, como el Ojim. Serás inmortal, conocerás el bien y el mal. Entonces dijo Eva, eso es lo que yo quiero, el deseo de honor. Ah, voy a ser mejor, más que el Ojim, eso quiero. ¿Te das cuenta de dónde nació el pecado? ¿Cuántos escuchan? ¿Cuántos entienden? Gracias al Eterno que estás entendiendo. Entonces, el deseo de honor es el que más tiene el ser humano. No busques el deseo de honor. No busque yo el deseo de honor, nada. Solamente el honor es para Yahweh. Aleluya. Cuando la persona siente que nadie le da honor acá, en esta quejila, que todos somos iguales, sea tu condición, sea tu estatura, sea tu medio económico, que todos somos iguales, cuando la persona se siente que no se le da el honor, entonces se van. Se van. No me dieron el honor, no me dieron el lugar, lo he escuchado, que yo merecía. ¿Cuál lugar? Si todos somos iguales. ¿Qué quería? ¿Que le colocáramos una corona de reina o qué? Al otro, ¿qué quería una corona de rey o qué su cetro? No, no. Anota esto, entonces, el deseo de honor es el que más tiene el ser humano. Ahora, anota esto, mi amado, la corona de la salvación es más grande, que la de cualquier rey de la tierra. Aleluya. Esa ya la tienes, que no se te ha quitado. La corona de la salvación, recuerda que hay varias coronas y galardones, la corona de la salvación es más grande que la de cualquier rey de la tierra. Más grande que cualquier rey de la tierra, tú ya tienes esa corona. Pero Yahshua Hamashiach dice claramente en Gizgalo de Apocalipsis, reten lo que tienes para que nadie tome tú corona. Entonces, ya la tienes, ya la tengo. No perdamos eso, por favor, por el deseo de honor. No, estaríamos locos, estaríamos, Mishuga, se dice en Ebeo, loco, Mishuga. A ver, repite conmigo, Mishuga. Decir qué, loco, insensato, no sabio, necio. La corona, entonces, es más grande. Entonces, no debemos de amar la posición de autoridad. Fíjate muy bien esto, no debemos amar la posición de autoridad. Si el Eterno te puso en un ministerio, mi amado, mi amada, Baruch Hesén Yahweh, pero tú no debes de utilizar eso para mangoniar a los demás. Aquí a todos se les ha dado lugar, a todos. Se les trata igual. No debemos de amar la posición de autoridad. La gente acaba robando y debiendo por el deseo de honor. Anótalo. La gente acaba robando y está matando, eh, y debiendo por el deseo de honor. La gente, anótalo, por favor, por favor. La gente acaba robando y debiendo por el deseo de honor, porque no se quiere ver menos que los demás. Ese no es un Benistrael, ese es un hijo de Hasatán. No ha entendido esa persona y el honor solamente es para Yahweh. Cabot, para Yahweh. Vamos a proverbios, Michelle, y proverbios, por favor. 3, 35. 3, 35. Ahora dice también en Samuel que él honra, Yahweh honra a los que le honran. Eso ya lo vimos en otro tema. Pero quiero mostrarte esta cita, proverbios, Michelle, proverbios 3, 35. Cuando lo tengan me dicen, omen. Los sabios heredarán honra. Los sabios. ¿Quién es un sabio? Aquel que teme al pecado, aquel que no se ha sentado en silla de escarnecedores, aquel que gana almas, dice proverbios. Mas los necios llevarán ignominia. A ver todos el 35, omen. Ahora, en el original dice así, los sabios heredarán Torah. ¿Por qué a ti fue revelada la Torah? Porque temes, a Yahweh. Por eso te fue revelada la Torah. Pero puede haber gente en las que y los mesiánicas a nivel mundial, incluyendo esta, que se hace pasar por mesiánicos, pero no lo son. Quieren el deseo de honor. Pero eso al tiempo, recuerda que Yahshua dijo que no es bueno arrancar la cizaña, porque se puede venir el trigo también. Al final de los tiempos se verá quién es trigo de este grupo, quién es trigo de este precioso grupo, quién es trigo de este precioso grupo, quién es trigo de los que están escuchando, yo soy trigo, quién es trigo de los que están allá en la escuelita, al final se verá quién es trigo. Ahorita no, ahorita como que se confunde y se camuflea, perdóname la expresión, se disfraza, mucha gente de mesiánico, etcétera. Mucha humildad, no es cierto, es deseo de honor. Hay una falsa humildad en muchos, a nivel mundial, no estoy hablando acá, a nivel mundial, hay mucha falsa, aquí también, pocos, gracias al Eterno, son más los kadoshimi, los santos, pero hay un deseo de honor, quiere ser vista, quiere ser visto y como nadie, perdóname, esta expresión, como nadie te pela, te sientes mal, como nadie te hace caso, pues para que se entienda, como nadie te pela, si se entiende, ¿verdad? Te sientes mal, no, pero ¿por qué no me reconocen? Si son doña, a mí que me interesa, aquí eres igual, y tú también, mi amado, los sabios heredarán Torah, Torah. Entonces, tenemos la Torah, porque Yahweh, por su rajamín dijo, él o ella, si me aman, les voy a dar Torah, les voy a dar Torah, pero recuerda, puede haber mucha cizaña, al final de los tiempos se verá, yo te aconsejo que hoy salgas de aquí siendo trigo, no guardes tu Biblia, todavía no he acabado, escucha bien, que antes de cruzar ese saguán, tú salgas siendo trigo, no cizaña, porque la cizaña va a ser quemada en el fuego que nunca se apaga, eso dice el Adón, Yahshua, y si se te ministra, así es porque te amo, Baruch Hashem, Yahweh, pero como en Shabbat, si es un día de fiesta, ¿por qué nos habla así el Rue, el hermano Javier? Porque te amo, y entonces, desde ahora, todas tus poses y todo lo que haces, ya se te va a quitar, Aleluya, que el Eterno le bendiga y le guarde y le prospere en todo, amado, escucha, Shalom, Obrahot, Amén.